A los que se pregunten y a los que te pregunten si aún tengo leña para tu hoguera Cuéntales un poquito no digas todo niña hechicera Diles que eres la cuerda la cuerda que hace bailar mi trompo Yo te pido me perdones si emocionado el silencio rombo Nada mejor que el compás No digas todo